Hola que son todos, sean bienvenidos a este nuevo video aquí vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por las garrapatas tanto en perros como en gatos así mismo como identificarlas, vamos a ver como eliminarlas y varios productos, adentro el video Las garrapatas son estos bichitos que parecen arañas los vas a encontrar normalmente pegados en el cuerpo de tu perrito a diferencia de las pulgas y las garrapatas que estas van camine camine y son un poquito más difíciles de localizar estas mismas se alimentan de sangre hay que tener cuidado con los cachorritos ya que te los pueden dejar anémicos muy fácilmente y les pueden acabar la sangre fácil asimismo manejan, o lo peligroso de estas es de que tienen varias enfermedades y pueden ser contagiosos al ser humano es aquí la importancia donde tenemos que eliminar y erradicar este problema las enfermedades pueden ser desde la líquida de enfermedad de Lyme anaplasma, pavesia podemos estarlas ahí localizando y pueden ser acumulables aquí es la importancia de todo para esto vamos a hablarte sobre cómo eliminarlas en el gato es un poquito más difícil encontrar las garrapatas, incluso encontrar pulgas debido a que el gatito como se está escalando se los va a empezar a tragar, se los va a empezar a eliminar de esta manera pero nos queda de mencionar que muchas de las ocasiones también están enfermos por lo mismo cuando sí recomiendo que los gatitos sean 100% indoor, primero que nada pero en segunda si el gatito sale a pasear, cuando regrese inmediatamente checarlo, acariciarlo, verlo en las axilas, las orejitas, ingles, área perenal, en todos lados estar checando tu gatito, así mismo los parientes después de salir a pasear, checar las mismas zonas, orejas, cuello, axilas, área perenal, es donde hay que empezar a localizar para ver si tiene pulgas o garrapatas si ustedes lo están checando constantemente pueden eliminar muchas enfermedades para proteger a tus animalitos hay bastantes cosas que podemos utilizar desde collares, pipetas, tabletas, hay talco, existen baños medicados existen una gran cantidad de cosas que podemos utilizar para que tus animalitos no vayan a tener garrapatas así mismo si son demasiados y no podemos identificar o no sabemos cuál es el bueno desde ahorita les digo que todos son buenos, hay personas que me dicen no pues es que el asunto ya no sirve, en realidad todos jalan pero mejor platica con tu veterinario, platica bien con él, cuáles son tus necesidades y él te va a orientar, ahorita está de moda mucho las tabletas, las famosas tabletas estas son de ataque, cuando tú encuentras una garrapata en ese momento se la vas a eliminar así de sencillo, pero pues también tenemos que decir que hay productos que son purón que solamente por pasar por tu perrito tiene efecto repelente y te va a ayudar bastante cada uno de ellos tiene su manera de uso, el médico veterinario te va a ayudar como se usa si tienes dudas igual y déjame las aquí abajo y te puede ayudar con cada uno de ellos bueno, en cuanto a los tratamientos de las enfermedades, dependiendo del diagnóstico que van a tener son muy variados, aquí si no se lo voy a hacer mencionar igual si tienes dudas, acude a tu médico veterinario y él te va a ayudar bastante si eres un colega podemos discutirlo con mucho gusto pero pues si estos van más dirigidos a lo que es público en general cabe mencionar que lo mejor es prevenir siempre siempre estar ahí atento, estar atacando es una enfermedad que nunca se va, son parásitos que nunca vamos a erradicarlos si primero no tenemos la cultura de empezar a prevenir todo esto así que espero les haya gustado tenemos una promoción en jabones de lo que es jabón insecticida 2 jabones por 100 pesitos para que empiecen a ver el cabrón saludos ¿ Why no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.